Hola, los saluda Alan Médico y hablaremos sobre lo que son las dislipidemias. Las dislipidemias son alteraciones o enfermedades en las cuales existen niveles altos o anormales de lípidos en la sangre. Por ejemplo, las dislipidemias serían la hipercolesterolemia, que son niveles altos de colesterol en sangre, y la hipertrigliceridemia, que son niveles elevados de triglicéridos en la sangre. En el caso de la población en México, lo más frecuente es que presenten niveles bajos de colesterol HDL o colesterol bueno y niveles altos de triglicéridos en sangre. Las dislipidemias, que son estas alteraciones o enfermedades de los lípidos como el colesterol y triglicéridos en la sangre, pueden deberse a enfermedades como diabetes mellitus, hipotiroidismo, enfermedad renal crónica, enfermedad hepática, el consumo de tabaco, al consumo de ciertos fármacos o al consumo excesivo de alcohol. En el caso de la diabetes mellitus y la enfermedad renal crónica, éstas se van a asociar a niveles altos de triglicéridos y niveles bajos de colesterol HDL o también conocido como colesterol bueno. En el caso de la clínica o los datos clínicos que puedan presentar los pacientes, pues generalmente las dislipidemias se van a presentar o usualmente son asintomáticas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no se presentan síntomas o datos clínicos en los pacientes. La gran mayoría de los pacientes solo van a ser identificados en una revisión de rutina o al realizarles lo que son laboratorios. También pudieran llegar a presentar lo que es ciertas manifestaciones como lo pueden ser los chantomas, que son depósitos de grasa en lo que sería la piel, como se puede ver en estas imágenes. Estas serían los chantomas, también pueden tener lo que son soplos en las carótidas o disminución de lo que son los pulsos en la región poplite, que es detrás de la rodilla, en la región pedia o en la región tibial, o alteraciones en la presión arterial, en el índice de masa corporal o en el perímetro de cintura. En el caso del diagnóstico de dislipidemias, pues se recomienda medir los niveles de triglicéridos y de colesterol total a mayores de 20 años y repetir los niveles por los laboratorios cada 5 años en caso de que salgan normales. Los niveles normales de colesterol total es menos de 200, de triglicéridos menos de 150 y de colesterol bueno o HDL más de 40 miligramos por decilitro. Por último tenemos el tratamiento. ¿En qué consiste el tratamiento de las dislipidemias o las alteraciones de lípidos en la sangre? Pues consiste en lo que es realizar ejercicio de moderada intensidad, al menos 150 minutos a la semana, suspender lo que es el tabaquismo, disminuir el peso para mejorar la presión arterial y la glucosa en la sangre y consumir lo que es una dieta saludable, evitando lo que son las grasas, los alimentos procesados y lo que es el consumo excesivo de alcohol y aumentando el consumo de lo que serían frutas y verduras. También se pueden dar ciertos medicamentos como serían las estatinas con base en el riesgo de cada paciente de que presenten enfermedad cardiovascular y se pudieran agregar otros medicamentos a las estatinas como lo puede ser esetiniva si es que no se han alcanzado las metas o los niveles adecuados o normales de lípidos en la sangre. Eso sería todo, espero les haya servido y nos vemos en otro video. Adiós. Adiós.